Los Millonarios Papi Ahora es el tiempo de nosotros Iwan Lee La L Realty for Life, papá Dímelo, Leste Millones Records Mucho flow pa' que borriste Llego el de que te viste Todo el mundo conoce Añego desde que tenia la elite En Valencia Fuertes fueron las experiencias Como en resistencia Adquirí un poquito de paciencia Dejando evidencia Que pa' nosotros no hay competencia Humida y decencia Te ven baratar por negligencia Fuerte en la anestesia Cada vez que los trapazo Fulete, fulete Candela hasta partir de los brazos Me lo lente, lo orienta Lo dile que este flow cuenta Dobla las apuestas Pa' reventarlos a tu en la puerta Los Millonarios Ahora son agua y te lo pari Así como la avenida Me da una hueca un Ferrari Los Millonarios Son lo que hay Destruyendo la competencia Todo el tiempo Iwan Lee What's up, bebé Díganme Palas locas Pero nunca me tocan La boca muere Que se presta Pidiendo me tome Tu muerta No me entiendes Ya eres los Millonarios Mucho amor En lo que viene Oh yeah Real gente El que se muere El que me envidia y no me quiere El que se muere El que me envidia y no me quiere Sientan la potencia del producto más caro del rap Tienen dificultad y no pueden llegar a donde están Los que son Cinco gelbón hay fuego Pal bocón Te derrito la estamina Y hasta ahí llegó tu página En la oscuridad le damos fuego a tu habilidad No desafíes la muerte que ya sin miedo te lleva Sin latrón y huellas de frente contra el muro de estrella En la compa que esto es pa' que la cocina rompa Activo y te crees que a pomando te quemes tu a la tronca El que na' con boca que se mueva se acabó el relajo Venimos prendidos pa' que en los negocios nos rebajo Oye, estos son los Millonarios Es Millonarios Ya tú sabes, demostrando el calibre que seguimos fuertes en la avenida Hands up, controlados hands up Oh, shit, y Barley Let it Money, 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 money Baila, baby Money, 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 money Muy poderoso, muy fuerte, muy por encima Y Barley, por los a dormir profundos Let it Que se sienta la presencia Tienen sueños monos, los de tono No perdono, matas, crecen con amor Lenti, verde son los tonos Rellenando blones por motones Demoña de sabores Y pa' que no se acabe a la mata A un par de clones Papi, ¿qué pasó? Aquí tú no puedes joder con nosotros Tú lo sabes, estamos muy por encima de ti, ok Oriéntate Y Barley Millonarios en la carretera Let's go La-OS La-OS Gracias por ver el video.